Soy Rulo y los invito a escuchar 60 minutos de música mezclada, todos los viernes a partir de las 9 de la noche a través del Grupo Horizonte, la radio oficial del rock and pop en Chincha 88.5, Nazca 102.9 y Apurimac en el 102.7 FM y en el mundo www.fmhorizonte.net. La primera señal digital en HD en todo el sur peruano. Ya lo sabes, la música mezclada está en horizonte, porque Rock Rulo prepara tus sentidos. Es viernes y es momento de escuchar Rock Rulo a través de tu frecuencia modulada. Chincha 88.5, Nazca 102.9 y Apurimac 102.7 y a través del mundo www.fmhorizonte.net. Horizonte, la radio oficial del rock and pop. Sean todos bienvenidos al mundo de la música mezclada. A subir el volumen, porque Rock Rulo prepara tus sentidos. Soy Rulo y aquí iniciamos. ¡Suscríbete! 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 Prepara tus sentidos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 And tonight I wanna lay it at your feet Cause girl I was made for you And girl you were made for me I was made for loving you baby You were made for loving me And I can't get enough of you baby Can you get enough of me? Tonight I wanna see it in your eyes Feel the magic There's something that drives me wild And tonight We're gonna make it all come true Cause girl you were made for me And girl I was made for you I was made for loving you baby You were made for loving me And I can't get enough of you baby Can you get enough of me? I was made for loving you baby You were made for loving me And I can't give it all to you baby Can you give it all to me? I can't get enough I can't get enough I can't get enough And I can't get enough Rock Rollo, prepara tus sentidos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Soy Rulo Y los invito a escuchar 60 minutos de música mezclada Todos los viernes a partir de las 9 de la noche a través del Grupo Horizonte La radio oficial del Rock and Pop En Chincha 88.5 Nazca 102.9 y Apurimac En el 102.7 FM y en el mundo www.fmhorizonte.net La primera señal digital en HD en todo el sur peruano Ya lo sabes, la música mezclada está en horizonte, porque Rock Rulo prepara tus sentidos.